La galotecnia tiene un poco más de medio año de vida, entonces tenemos muy poca historia, pero sí que tenemos un bagaje tecnológico detrás de trabajo en conjunto de los socios y de ahí viene un poco de eso, viene de esa necesidad de transformar en algo más tangible esa manera de trabajar que teníamos, que había surgido de colaboraciones como Freelance. La principal tecnología con la que queríamos trabajar era RFID, que es tecnología de identificación por radiofrecuencia, aplicada no al ámbito en el que se suele aplicar, que es el de la logística, sino al cronometraje de pruebas atléticas. Nosotros intentamos siempre dar un cierto grato innovador a todo lo que hacemos. Si partimos de la base de que todo proceso siempre se puede mejorar, que es prácticamente imposible hacer, llegar a la perfección, a la excelencia en un proceso, la innovación es una fuente constante de oportunidades de trabajo y de oportunidades de desarrollo de nuevos proyectos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!